Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en HTML5. Vamos a ver en este vídeo el uso de las etiquetas Figure y FigCaption. Y además, bueno, pues haremos un repaso de las nuevas y viejas etiquetas. Sobre todo del nuevo significado semántico que adquieren algunas de las etiquetas que se venían usando hasta ahora. Porque sí que es cierto que aún se siguen utilizando etiquetas antiguas, pero lo que ha cambiado es el significado que se le da a esas etiquetas. Y así es importante ver todo esto. Así que, pues ya sin más demora, vamos a abrir la página web que teníamos de vídeos anteriores en la que estábamos trabajando. Como podéis ver, he cambiado el navegador por defecto. Pues en esta ocasión estoy utilizando Chrome, con lo cual ya he dado un paseo por los tres navegadores principales, por decirlo de alguna forma, Explorer, Firefox y Chrome en esta ocasión. Si queréis hacer lo mismo para cambiar el navegador por defecto, una de las muchas formas para hacerlo es botón derecho sobre el archivo HTML, abrir con, y elegir la opción de elegir programa predeterminado. Una vez que nos sale la ventana, pues elegimos el navegador predeterminado con el que queremos abrir la página web y luego no se os olvide activar el check de usar siempre el programa seleccionado para abrir este tipo de archivos. Hecho esto, veréis que la forma del icono cambia y coge la forma del navegador que habéis escogido como navegador por defecto y ya pues la página se abrirá en el navegador por defecto, en mi caso pues con Chrome. Bueno, pues una vez que hemos abierto la página web con el navegador, la minimizamos, abrimos la página web con el blog de notas, luego entonces botón derecho, abrir con blog de notas. Otra forma de hacerlo, aunque en esta ocasión pues no nos permitiría edición ninguna, pues si estáis usando el Chrome, botón derecho, ver código fuente de la página, nos abre en otra pestaña del navegador pues el código fuente de la página. Pero esto solamente es para ver, porque a la hora de editar pues no nos va a dejarlo. Entonces botón derecho, abrir con, blog de notas. Maximizamos el blog de notas y vamos a ver cómo trabajar con la etiqueta figure. Lo primero que tenemos que saber es que esta etiqueta figure, el nombre pues nos puede llevar a pensar que tan solo sirve para insertar figuras o imágenes dentro de nuestra página web y no es así. La etiqueta figure se utiliza para insertar elementos que tienen algo que ver con el contenido pero a la vez son elementos independientes. Las imágenes cumplen esa condición, imágenes que pueden estar relacionadas con el contenido de la página web pero que a su vez pues son elementos independientes. Pero también elementos de vídeo, por ejemplo, pueden ir dentro de figure e incluso elementos de flash, esa tecnología pues que cada vez se utiliza menos en el mundo web, ¿no? Bueno, y otros muchos elementos. Luego entonces, no os dejéis engañar por el nombre porque no solo sirve para insertar figuras o imágenes sino también cualquier otro elemento externo. Bien, lo vamos a utilizar nosotros para insertar una imagen y así de paso pues repasamos la etiqueta que sirve en HTML para insertar imágenes. Luego entonces, nos vamos a ir al contenido de nuestro primer artículo y recordamos que aquí pues tenemos el header que se abre y se cierra con los hgroup y luego pues a continuación tenemos varias etiquetas P. Las etiquetas P sirven para crear párrafos de texto en las cuales pues tenemos tres frases. Noticia 1, seguimos hablando y terminamos de hablar. Imaginaos que antes de estas tres etiquetas queremos insertar una imagen. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues nos situamos justo antes de la etiqueta P o a continuación de la etiqueta de cierre header, que es el mismo sitio. Y una vez ahí pues abrimos una etiqueta figure y la cerramos con su correspondiente par de cierre. Luego entonces figure que se abre, figure que se cierra. Una vez creadas las etiquetas de apertura y cierre figure, pues dentro de ella tenemos que insertar la imagen. Antes de insertar la imagen deberíamos de tenerla preparada, guardada en algún sitio, para poderla insertar en nuestra página web. Entonces si nos vamos a la carpeta donde hemos guardado nuestro documento web, fijaos que yo me he creado una carpeta a la cual he llamado imágenes y dentro de esa carpeta imágenes pues he insertado una imagen. Una cosa que os quería comentar acerca de las imágenes es que si queréis utilizarlas en vuestros documentos web, por supuesto, tienen que ser imágenes o bien vuestras o bien imágenes que estén libres de derechos, ¿no? Que no tengan ningún tipo de copyright ni nada por el estilo. El buscador de imágenes de Google, sin querer hacer publicidad de ningún buscador desde hace no mucho tiempo, incluye una opción para que las imágenes las puedas filtrar en su buscador de imágenes por imágenes libres de derechos. Una vez que estamos en Google, si nosotros, por ejemplo, introducimos paisajes, que es una de las cosas que más busco yo, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos ido a paisajes, si os vais en el buscador a imágenes, pues entramos en el buscador de imágenes de Google. Y dentro del buscador de imágenes de Google, en el menú de la parte superior, hay una opción que es más, en la cual podéis pulsar, perdón, más no, herramientas de búsqueda, en la cual podéis pulsar y dentro de herramientas de búsqueda, fijaos como enseguida aparece derechos de uso. Aquí en derechos de uso, pues te permite filtrar, pues, con imágenes listas para reutilizarlas, listas para reutilizarlas con fines comerciales, para reutilizarlas con alguna modificación, pues esto seguro que es que el autor a lo mejor te deja utilizarla, pero te pide que incluyas un comentario en tu página web de que la imagen es suya, por ejemplo, e imágenes para utilizarlas con finalidades comerciales, pero además con modificación, ¿no? Bueno, pues que solamente lo puedes utilizar para fines comerciales, pero además tienes que incluir en la imagen, pues, algún comentario acerca del autor. Si nosotros, bueno, por defecto, hay que decir que las imágenes están sin filtrar, con lo cual, en el resultado de búsquedas aparecerán imágenes que las puedes utilizar, libres de derechos, pero también aparecerán imágenes las cuales, pues, tienen algún tipo de copyright y no las podrías utilizar en tu página. Lo suyo es que elijas la opción de etiquetadas para reutilización, con lo cual, si pulsamos ahí, las imágenes que nos aparecen ahora, en teoría, pues, están libres de derechos y las puedes reutilizar con cualquier propósito. Bueno, pues, escoges una y la guardas, pues, en una carpeta que previamente hayas creado, pues, dentro de la carpeta de tu sitio web. Recordamos que yo me creé una carpeta que se llamaba HTML5, pues, dentro de ella me he creado una, que es imágenes, y dentro de imágenes, pues, la fotografía en concreto. A la hora de crear imágenes y a la hora de guardar archivos, como, por ejemplo, las imágenes, no utilicéis caracteres tipo acentos, eñes, etcétera, porque ya os digo que ahora mismo no nos daría ningún problema, pero cuando subamos estos archivos a un servidor, hay servidores que, si los directorios, pues, tienen acentos, eñes, espacios en blanco, no, pero otro tipo de caracteres extraños sí que pueden dar problemas, ¿no? Luego, entonces, fijaos como imágenes no lo he acentuado. Y lo mismo con el nombre de los archivos. Bueno, pues, una vez que hayáis hecho esto, que os hayáis guardado una imagen en una carpeta que tengáis en vuestro sitio, volvemos a nuestro código y dentro de figure, pues, tenemos que insertar la imagen. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues, con la etiqueta img y con los atributos src igual a comillas y la ruta donde se encuentra la carpeta. Esta ruta, pues, puede ser absoluta o relativa. Entonces, lo mejor es que ahora, pues, utilicemos una ruta relativa, ya que estamos en la misma carpeta donde se encuentra la carpeta con la imagen. Entonces, mi carpeta, si recordáis, la he llamado imágenes. Pues, a continuación, dentro de las comillas, iría imágenes, barra, y, a continuación, el nombre de la imagen con su extensión. Entonces, en mi caso se llama paisaje-nieve.jpg. Pues, paisaje-nieve.jpg. Cerramos las comillas, cerramos la barra y cerramos el corchete de la etiqueta de la imagen. La etiqueta de la imagen es una de las pocas etiquetas HTML que no llevan su correspondiente par de cierre. Como no llevan su correspondiente par de cierre, lo más correcto es poner la barra, aunque HTML5 no exige que pongas la barra al final. Pero, bueno, yo he visto y he leído por ahí que lo más correcto es ponerla. Tenemos que mencionar una cosa importante a la hora de incluir imágenes, que probablemente muchos de los que estáis viendo este curso ya sabéis. Los formatos de imagen admitidos por los navegadores web son los formatos JPG, los formatos GIF, los formatos PNG. También se admiten algún tipo de formato de imagen diferente a estos tres que acabo de escribir aquí, pero no suelen ser ni los más recomendables ni los más utilizados. Estos tres formatos son formatos de imagen comprimidos. Unos más y otros menos, pero los tres son comprimidos. A la hora de diseñar páginas web, los formatos de imagen deben ser comprimidos porque aceleran la descarga. Esto es evidente. Luego, además, cuando tú creas con el programa de edición fotográfica pertinente, pues cuando creas una imagen JPG, estos programas te suelen permitir modificar el ratio de compresión. Con lo cual, si creas un JPG, puede ser que haya un JPG muy comprimido o poco comprimido. Los formatos GIF son formatos bastante comprimidos, ocupan muy poco espacio, pesan muy poco y además permiten lo que se conoce como animación. Un GIF animado, que seguramente habréis visto muchas veces por internet, no es ni más ni menos que una secuencia de imágenes que corren una detrás de otra, con lo cual da la sensación de movimiento. El problema que tiene este formato es que solo admite 256 colores diferentes. Mientras que JPG admite millones de colores diferentes, el GIF solamente admite 256. Con lo cual, el formato GIF es apto para representar botones o imágenes muy pequeñas y muy básicas, que no necesite una gran gama de colores para mostrarse. Porque si tú pretendes crear un paisaje en GIF, un paisaje grande, pues ese paisaje se verá mal, ya que solamente lo hace con 256 colores. Y PNG, pues también hay PNG de dos tipos. Tenemos el PNG de 8 bits y tenemos PNGs de 16 bits, si no recuerdo mal. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tenemos PNGs con más profundidad de color, con menos color y con más colores. El de 8 bits tiene menos colores que el de 16 bits. Una característica principal, tanto del formato GIF como del formato PNG de los dos, es que ambos admiten la transparencia. Es decir, a la hora de incluir una imagen GIF o una imagen PNG, se puede modificar para que permita ver lo que hay detrás de la imagen. El JPG eso no lo permite. El JPG no tiene transparencia. Bueno, pues una vez hecho este breve repaso, muy breve, por las imágenes que podemos incluir, en nuestro caso estamos incluyendo una imagen JPG. Con lo cual, si guardamos cambios en nuestro bloc de notas con control G y nos vamos al navegador, pues al pulsar F5, aquí tenemos ya nuestra imagen. La imagen aparecerá en principio con el tamaño en el que la hayáis guardado en vuestra carpeta, porque hasta ahora no hemos modificado tamaño ninguno. Eso lo haremos con CSS. ¿De acuerdo? Una vez que hemos incluido la imagen, muchas veces en nuestros documentos web, las imágenes suelen llevar lo que se conoce como un pie de imagen, una descripción al pie de la imagen. Bueno, pues eso, en HTML5 lo hacemos con la etiqueta Fit Caption. Y esa etiqueta tiene que estar a continuación de la imagen, pero dentro de figure. Como entonces Fit Caption y con su correspondiente par de cierre, etiqueta Fit Caption que se cierra. Y como digo, pues esto es para agregar pies de imágenes. Y aquí, pues nada, escribiríamos el pie de imagen pertinente, pues por ejemplo, paisaje invernal, ¿no? Porque era así como algo de nieve, efectivamente. Bueno, pues podemos poner, por ejemplo, eso, paisaje invernal. Guardamos cambios con control G, actualizamos nuestro navegador con F5 y fíjate como el texto que hemos incluido, pues aparece ahí a pie de foto, ¿no? Luego entonces, el sentido de agregar la etiqueta figure y agregar Fit Caption no es tanto, pues hacer o construir la estructura de la página web, sino darle un sentido estructural para que al ver la página web en cualquier dispositivo, pues ese dispositivo de turno sepa que a continuación viene un elemento, pues que forma parte de lo que sería la información del artículo, en este caso donde lo hemos colocado, pero que a su vez es un elemento independiente. De esta forma, pues los navegadores de los distintos dispositivos se supone que la van a representar correctamente. Y llegados a este punto, pues conviene ver en una especie de tabla que tengo preparada, pues, antiguos elementos de HTML, nuevos elementos de HTML y antiguos elementos que se les da un sentido semántico nuevo. Luego entonces, vamos a volver a nuestra presentación en PowerPoint y aquí tenemos la tabla de la que os hablaba. Nos encontramos, por ejemplo, con una nueva etiqueta HTML5, que es la etiqueta Mark. ¿Para qué se utiliza esta etiqueta? Pues para resaltar texto. El efecto que da esta etiqueta, por defecto, que se puede cambiar con CSS, ya lo veremos, pero por defecto, si no lo cambiamos, es el típico efecto de rotulador resaltador, que creo que todos hemos utilizado alguna que otra vez, pues a la hora de estudiar, para resaltar textos. Estos que eran fosforitos, amarillo fosforito, etc. Es el mismo efecto que suele aparecer en los navegadores en sus últimas versiones cuando haces alguna búsqueda dentro de una página web con la opción de buscar del navegador. Cuando vas buscando una palabra, pues pulsas CTRL-F en el navegador para buscar la palabra, pues siempre aparece resaltada en amarillo. Normalmente, esto depende un poquito del navegador, pero las últimas versiones la resaltan en amarillo. Pues ese es el efecto que ocasiona Mark. Y se utiliza para marcar un texto, pero para marcar un texto que en principio no tiene importancia dentro de la página web y no se le quiere dar énfasis. Se utiliza en HTML5 para resaltar un texto que depende de la acción que haya realizado un usuario. Pues, por ejemplo, una búsqueda, el ejemplo que os ponía anteriormente, o cualquier otra acción. O sea, que se resalta el texto, pero dependiendo de la acción que realice el usuario. Eso de dependiendo de la acción, pues se podrá configurar después con CSS y con Javascript. De momento no. Pero sí que podemos ver el efecto que causa. Luego, entonces, vámonos a nuestro documento y vamos a resaltar algún texto que tengamos en nuestra página web con esta etiqueta Mark para que lo veáis. Entonces, pues vamos a ver. Por ejemplo, me voy a ir al primer article, pues donde hemos insertado la imagen hace un instante con la etiqueta figure y a continuación, pues fijaros que tengo tres párrafos. Imaginaos que quiero resaltar el texto de noticia. Bueno, pues etiqueta Mark que se abre y etiqueta Mark que se cierra, pues a continuación de noticia 1 con su correspondiente par de cierre. He hecho esto, guardamos cambios con Control-G, nos vamos al navegador F5 y fijaros cómo ha resaltado el texto de noticia 1, pues como os decía yo. Este es el efecto que actualmente utilizan los navegadores a la hora de buscar un término. Bueno, pues este es el sentido que tiene en HTML5 la etiqueta Mark. Seguimos viendo etiquetas. La etiqueta M. La etiqueta M sustituye en la actualidad en HTML5 a la etiqueta I. La etiqueta I lo que hacía era poner el texto incursiva. O sea, bueno, pues como digo, la etiqueta I está ya en desuso y se utiliza en su lugar la etiqueta M. Pero además el sentido semántico que se le da en el HTML5 es para indicar énfasis, es decir, para enfatizar un término. Pero el efecto es que lo pone incursiva, ¿no? No es tan importante el efecto visual que dan estas etiquetas como el sentido semántico, y esto es importante distinguirlo. Porque el sentido semántico va a tener importancia a la hora de representar la página web por diferentes dispositivos y por diferentes navegadores, ¿no? Vamos a ver cómo queda el texto utilizando pues esta etiqueta M. Luego entonces volvemos a nuestro código y vamos a poner, por ejemplo, en esta ocasión, noticia 1, pero el que aparece en el siguiente párrafo, pues enfatizado, con M que se abre y M que se cierra porque tiene su correspondiente etiqueta de cierre. Guardamos cambios, vamos nuevamente al navegador, pulsamos, antes de pulsar F5 lo hemos hecho en este texto. Fijaros que tiene una apariencia normal. En cuanto pulse F5 ese texto tendrá que ponerse en cursiva. Bueno, pues como podéis ver, en teoría lo que estamos haciendo es decirle al navegador del dispositivo donde se esté viendo esta página web que ese elemento está enfatizado. Énfasis. Bueno, seguimos viendo alguna etiqueta. Strong. La etiqueta Strong es para marcar texto importante y el efecto visual es exactamente el mismo que el que tiene la etiqueta B. La etiqueta B sí que es cierto que se sigue utilizando aún en HTML5 pero cada vez tiene menos importancia, ¿no? Se le da mucho más importancia y se utiliza mucho más la etiqueta Strong que la etiqueta B. Luego entonces podemos decir que está sustituyendo, aunque todavía en documentos HTML5 se ve, a la etiqueta B. Lo que hace es poner el texto en negrita. Y el sentido semántico es decir al navegador que ese texto es importante. Si nos vamos a nuestro documento web, vamos a poner un texto en negrita. Pues por ejemplo, el tercer párrafo, noticia 1, pues lo ponemos en negrita utilizando Strong. Strong que se abre y Strong que se cierra. Guardamos cambios con Control-G. Nos vamos al navegador F5 y como podéis observar, pues ya lo hemos puesto aquí en negrita. Eso quiere decir que ese texto es importante. El texto que está dentro de las etiquetas Strong, los buscadores lo miran bastante a la hora de posicionar las páginas web y de categorizarlas. El texto que tú introduces entre Strong se supone que es importante. Luego entonces es importante para ti, también es importante para el buscador de turno. Google, Yahoo, Bing, etc. Seguimos mirando la tabla. La etiqueta B, como digo, está en desuso. Small. Small se utilizaba hasta ahora, es una antigua etiqueta que sigue estando presente en HTML5, pero ha cambiado su sentido semántico. Small se utilizaba siempre que querías poner un texto con una letra más pequeña. Y el efecto visual sigue siendo el mismo. Pero el sentido que se le da en HTML5 es únicamente para presentar textos legales. Es decir, copyright, todos los derechos reservados y cosas por el estilo. Si le das otro uso, pues digamos que no estás siguiendo 100% el estándar HTML5. Vamos a ver dónde iría este Small y cuál es el efecto visual. Si nosotros vamos a nuestro documento, recordamos que llegamos a poner derechos reservados. Teléfono, tal, tal, tal. Bueno, pues imaginaos que derechos reservados, esta información, que se supone que es un texto legal, pues quiero ponerla más pequeña. Pues Small que se abre y Small que se cierra. Ahora, recordamos además que este texto estaba dentro del footer, que era la parte inferior de nuestra página. Entonces, si pulsamos CTRL-G para guardar cambios, vamos al navegador, nos vamos con la barra de desplazamiento abajo del todo. Y fijaros que aquí aparece derechos reservados con el mismo tamaño que el texto que le precede. Bueno, pues si nosotros ahora pulsamos F5, fijaros como lo ha puesto un poco más pequeño. El sentido, como digo, textos legales. Seguimos viendo. Etiqueta CITE. Bueno, pues la etiqueta CITE, que se abre y que se cierra nueva en HTML5, sirve para resaltar títulos de libros, de canciones, de películas, de trabajos propios, etc. Creo que se entiende, ¿no? Cada vez que tú en un texto menciones un libro, una canción, una película, etc., bueno, pues tendrás que ponerlo con CITE. Vamos a hacer algún ejemplo. Por ejemplo, en nuestro texto, en nuestra página web, no tenemos nada que hable acerca de una película. Vámonos, por ejemplo, al Article 2, donde tenemos la Noticia 2. Y en vez de Noticia 2, pues vamos a poner aquí, por ejemplo, pues yo que sé, el título de una película. Lo que el viento se llevó. Un poco antigua. Tampoco es que me guste mucho, pero no se me ha ocurrido otra, ¿no? Entonces, cada vez que tú vas a hablar de esta película, se supone que tiene que ir entre un CITE que se abre y un CITE que se cierra. De esta forma, pues le dices al navegador que eso es el título de la película, el título de una canción, un trabajo propio, etc. Entonces, vamos a poner aquí otra situación en el segundo párrafo para que lo terminéis de entender. Vamos a poner ahí, por ejemplo, una de las películas más largas en la historia del cine es... Y ahora vendría lo que el viento se llevó. Y eso de lo que el viento se llevó, pues tiene que ir dentro de un CITE. Y etiqueta CITE que se cierra. Ya casi me pierdo por la derecha, ¿no? Guardamos cambios. Vamos al navegador. Recordamos que esto estaba en la Noticia 2. Todavía no he actualizado. Esa información tiene que aparecer, pues más o menos, a esa altura. Entonces, pulsamos F5. Y efectivamente, fijaros como lo que hemos insertado dentro de CITE tiene exactamente el mismo efecto visual que lo que hemos insertado con la etiqueta EM. Y si insertáramos una antigua etiqueta ahí, tendría el mismo efecto visual. Pero aquí lo que cambia es el sentido semántico. Mientras que esto es un texto enfatizado, que se le da importancia dentro del documento, esto, que se ve exactamente igual para el navegador, es el título de una película, de un libro, de un trabajo, etc. Bueno, seguimos mirando etiquetas. Adres. Esta etiqueta también es antigua. Y tiene más o menos el mismo significado en HTML5 que el que tenía anteriormente. Lo único es que en HTML5 se supone que esa etiqueta adres debe de ir siempre dentro de lo que es el footer. La etiqueta adres se utiliza para meter en su interior la dirección, el teléfono e información relativa al contacto. Una dirección de email, etc. Entonces, en nuestro caso, en nuestra página web, pues tan solo tenemos la información del teléfono. Pues se supone que este teléfono debería de ir en o dentro de una etiqueta adres que se abre y una etiqueta adres que se cierra. La novedad en HTML5 es que dicen que debe de ir dentro del footer. Bueno, pues esto lo guardamos. Nos vamos a nuestro documento web. Y ahora, pues antes de darle F5, os voy a enseñar cómo está el teléfono ahora mismo. Pues si le damos F5, fijaros que lo que hace es crear lo que se llama en CSS, que ya lo veremos, pues un block level. Un block level. ¿Esto qué es? Bueno, una etiqueta de tipo block level es una etiqueta que lleva un salto de línea, tanto por la parte superior como la parte inferior. Con lo cual, el teléfono estaba a continuación de derechos reservados. Lo que hace es un punto y aparte e insertarlo, pues a continuación, en la siguiente línea. Porque es una etiqueta block level, ¿vale? Salto de línea antes y después. Y además, pues nos lo pone en cursiva. Seguimos mirando nuestra tabla. Etiqueta time nueva. Uy, perdón, que me he pasado de diapositiva. Decía, etiqueta time nueva en HTML5, pues representa fechas y horas, ¿no? Entonces, la etiqueta time puede llevar a su vez atributos, como veis debajo. Puede llevar el atributo date time y puede llevar el atributo update, ¿no? El atributo date time, pues lo que hace es referencia a la fecha o a la hora a la que estás haciendo referencia. Y la anotación, pues debe de ser, según el estándar HTML5, la que veis en pantalla. Año, mes, día. Y path date, lo único que hace es informarnos de que el atributo de time, pues pertenece a una fecha o a una hora. Bueno, luego entonces, si fuéramos a llevar esto a nuestro documento, pues imaginaros que en nuestras noticias, voy a irme a la noticia 3, hemos incluido, pues, una fecha de publicación. Por ejemplo, a continuación de HGroup, pues ponemos aquí noticia publicada, algo que es muy típico en los blogs, ¿verdad? Ahora, el día, y yo qué sé, pues voy a poner 31 del 1 del 2014, que es la fecha en la que nos encontramos ahora mismo. Bueno, pues se supone que esa información debería de ir dentro de time, es decir, etiqueta time que se abre, etiqueta time que se cierra. Pero además de ir entre una etiqueta time que se abre y que se cierra, esta etiqueta time tiene el atributo date time, igual a comillas, y ahora pues iría 2014, barra 1, barra 31. Y luego adicionalmente, pues, el atributo path date, para indicar, estoy escribiendo, que se trata de un atributo de tipo fecha ahora, ¿no? Bueno, pues si guardamos cambios, vamos a fijarnos ahora en la noticia 3 en el navegador, antes de actualizar, pues fijaros dónde está la noticia 3, aquí tiene que aparecer la nueva información, ¿no? Bueno, pues si pulsamos F5, bueno, pues fijaros que noticia publicada el día 31 del 1 del 2014, pues ahí lo tenéis, ¿no? Esto está dentro de una etiqueta time que se abre, time que se cierra y con esto indicamos al navegador que se trata, pues, de una fecha, una hora. Y hecho esto, pues ya hemos dado un repaso por algunas de las nuevas etiquetas importantes de HTML5, hay muchas más que iremos viendo a lo largo del curso. Repito, no es tan importante el aspecto visual, porque eso descubriremos después que con CSS lo cambias como te apetezca. Es decir, el navegador, si no le indicas el aspecto visual, lo que hace es aplicar sus propios estilos, su propio aspecto visual. Todos los navegadores llevan una serie de estilos por defecto. Y descubriremos con CSS que nosotros cambiaremos esto a nuestro gusto después. O sea, que no es tan importante el aspecto visual que nos proporcionan estas etiquetas, sino el sentido semántico que se le da a la información que hay en el interior de estas etiquetas. Para que los diferentes navegadores sepan interpretar correctamente la información que hay en la página web y sepan lo que es. Esto es una imagen, esto es una fecha hora, esto es una dirección de email, etc. Y ese es el verdadero sentido que tiene HTML5. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y ya en el siguiente vídeo seguiremos avanzando. Ya en la próxima entrega probablemente dejemos nuestro blog de notas y empecemos a trabajar con un editor web un poco más serio. Yo voy a utilizar el Dreamweaver, si queréis utilizar vosotros otro, pues sois libres de hacerlo. Y también en la próxima entrega seguiremos viendo nuevos elementos de HTML poco a poco, pero ya lo veremos con nuevos conceptos de CSS. Es decir, en la próxima entrega nos adentraremos ya en el mundo de CSS. Pero recordad, no dejaremos HTML de lado. Así que os invito a que permanecáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.